Bueno chicos, ahora nos toca cantar Burrito Sabanero. Burrito Sabanero es una canción navideña muy alegre. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita. Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Gracias por ver el video.